La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a vía telefónica a Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna, quien nos presenta un diagnóstico de las corporaciones policíacas en la laguna. Marco, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy contrario, gracias Juan Marcela por la invitación. A sus órdenes. Y ayer platicábamos con el teniente Adelaido Flores Díaz, titular de Seguridad Pública de Torreón, sobre la cantidad de patrullas y de elementos que se tienen en la ciudad. Hicimos lo propio también el año pasado con el director de Seguridad Pública de Gómez Palacio, el licenciado Fontesilla Almaraz. Y bueno, quisiéramos que tú, Marco, nos dieras este diagnóstico de las corporaciones policíacas en la laguna, si se cumple, digamos, con el estándar o la norma que debe ser de un elemento por cada determinado número de habitantes. Y cómo estamos en ese sentido aquí en nuestra comarca lagunera, Marco. Gracias, Juan. Bueno, mira, al respecto, tenemos que partir del hecho de que no hay un parámetro oficial como tal sobre la cantidad de policías preventivos necesarios para cierta cantidad de habitantes. Incluso la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito oficialmente no emite algún número óptimo o algún mínimo. Hacen ellos encuestas en todos los países miembros y sacan un promedio que actualmente se ubica en 2.86 policías por cada mil habitantes y de ahí muchos, muchos países, muchas entidades, pues lo toman como como algo, alguna, alguna norma, ¿no? De hecho, resultaría injusto comparar ciudades con, obviamente, con una mayor extensión territorial o bien con condiciones de seguridad muy distintas, ¿no? No es lo mismo que tenga el mismo número de policías, por ejemplo, Yucatán que Sinaloa, cuando vemos que las condiciones de seguridad son muy distintas. Obviamente, si hay pocos policías, pues pensaríamos en que existieran altos niveles de inseguridad y, contrario a eso, pues con una mayor cantidad de policías, pues refiere a inhibir los delitos, ¿no? En cifras más recientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dan a conocer el número de elementos preventivos en las entidades, incluyendo policías estatales y municipales, y ahí podemos sacar un promedio nacional que hoy por hoy se ubica en 2.11 policías por cada mil habitantes. Si tomamos este parámetro o esto del promedio de la ONU, pues obviamente estamos ligeramente abajo de los estándares internacionales. De hecho, en el país, solo cinco entidades cumplirían con esta norma, que es el Distrito Federal, Tabasco, Quintana Roo, Baja California Sur y Chihuahua. Y las peores, con el mayor rezago, está Veracruz, con 1.1, Tamaulipas con 1.27, le sigue Puebla, Michoacán, Durango, que se ubica con 1.37, y en séptimo lugar, de abajo hacia arriba, estaría también Coahuila con 1.47. Pero se agrava más la situación, Juan Marcela, si ya hacemos el cálculo a nivel municipal. El déficit es peor. El índice más bajo lo reporta Gómez Palacio, con apenas 230 policías. Esto es una tasa de 0.64, o sea, ni llegamos al policía por cada mil habitantes. Le sigue Lerdo, con 130 policías, y una tasa de 0.84. Y Torrión, con cerca de 900 policías, que tiene la tasa más alta de los municipios de la zona metropolitana, con 1.28. Es decir, si tomamos obviamente esto como un parámetro, pues tenemos un déficit bastante grave en cuanto a cubrir al menos el número de policías. Insisto, no hay un óptimo, pero si nos comparamos incluso con la media nacional, pues estamos muy, muy por abajo. Ahora, decías tú que entonces es 2.11 policías por cada mil habitantes. Es el promedio nacional. Promedio nacional. Correcto, ¿no? Pues entonces sí estamos casi a la mitad, aproximadamente. Sí, a menos de la mitad. Obviamente esto se ha complicado últimamente, Juan, por el reclutamiento de policías. Yo sé que es constante y las autoridades municipales lo están haciendo, pero es complejo por la depuración que hay al reprobar los exámenes de control y confianza. Hay muchos aspirantes a querer ser policías municipales, policías preventivos. Desgraciadamente, las pruebas de control y confianza muchas veces son muy difíciles de pasar. Se quedan en ese trámite y muchos de los que se les está preparando no cumplen con los requisitos y obviamente es difícil cumplir con ya tener una policía municipal. Eso es lo complejo de poder tener un número de policías más o menos a la altura de la cobertura geográfica del número de habitantes. Sí, porque además nos comentaba el propio teniente Adelaido que también, así como hay altas de los cadetes que se gradúan, pues también hay bajas de los que son despedidos por extorsión o por alguna irregularidad, alguna anomalía o incluso hasta corruptela. Esto también, si tomamos en consideración que de cada 100 aspirantes a ingresar a la Academia de Policía, pues únicamente el 10% logra entrar y cumplir con los requisitos. Así es, así es, por eso lo comento. Pero más aquellos que, bueno, actualmente se les hizo un examen sorpresa psicológico, físico y toxicológico y muchos de ellos han reprobado, pues también tienes que suplir a estos elementos que de alguna forma son dados de baja, ¿no? Entonces, la tarea no está sencilla. Sí estamos muy, pero muy por abajo de la norma nacional, al menos si lo ponemos en ese contexto, pero incluso también las entidades, tanto Durango como Coahuila. Insisto, Durango tiene 1.37, Coahuila tiene 1.47, cuando la media es de 2.11. Ya ni siquiera nos vamos a la media internacional, que es casi de tres policías por cada mil habitantes. Tenemos un grave problema y hoy creo que tenemos que pensar en que mucho se ha comentado de la presencia aquí de fuerzas militares pues no están listas para estar toda la vida aquí, ¿verdad? En algún momento tendrán que retirarse, pero pues esto será en la medida en que las policías municipales pues estén listas en cuanto al número o en cuanto a la calidad de confianza se refiere en cuanto a los ciudadanos, ¿no? Obviamente la seguridad pública no debe estar a cargo del ejército, eso ya lo hemos dicho. La estrategia de que estén en las calles ha implicado un desgaste y un agotamiento, pero mientras sigan sustituyendo las carencias que hay en las policías locales pues creo que tenemos que trabajar mucho en esa parte, ¿no? Claro. Ahora, hay otro punto también que genera confusión entre la ciudadanía y esto es en cuanto a las atribuciones, facultades y responsabilidades de las diversas corporaciones policíacas, porque tenemos que hay policía municipal, policía estatal, policía federal y luego hay gates municipales y luego hay fuerza Coahuila, esto independientemente de lo que son las fuerzas armadas que también realizan funciones de seguridad. En este sentido, ¿cuáles son las atribuciones que debemos conocer los ciudadanos de cada una de estas corporaciones? Y sobre todo si tomamos en consideración que Fuerza Coahuila a su vez tiene cuatro diferentes facultades que lo hacen un poco más difícil de entender al ciudadano, Marco. Sí, ya lo hemos comentado, Juan, es complejo para el ciudadano entender, comprender qué le compete a cada corporación, ve uno un tránsito, ve uno una policía municipal, ve una fuerza metropolitana, ve un gates, o un fuerza Coahuila, como tú bien lo mencionas, y no es que tenga que ver una sola corporación, ¿verdad? Porque entiendo que hay varios niveles de atención que deben de atenderse, pero finalmente vienen a complicar todo este entendimiento, que el ciudadano lo pueda entender mucho más sencillo. Vemos patrullas de diferentes colores y más sobre todo si estamos transitando de un estado a otro y esto lejos de ayudar, pues creo que entorpece y no ayuda mucho la forma en que la policía debe estar pues más allegada y más pegada al ciudadano, ¿no? Nosotros hemos hecho algunas recomendaciones ya a las autoridades en ese sentido, de homologar de alguna forma quizá el uniforme, quizá las patrullas, pero ellos insisten en la diferenciación y creo que, pues bueno, al que se debe de atender pues es al ciudadano y que el ciudadano tenga que comprender claramente pues qué le corresponde a cada corporación. Digo, lo vemos en otros países y obviamente nada más que vemos un tipo de policía y ya, ¿verdad? Y aquí tenemos una gama tan variada que complica mucho la comprensión de esto, como tú lo comentas, ¿no? Bien, ahora, ¿qué institución o en dónde podría el ciudadano consultar cada una de esas atribuciones para no generar tanta confusión? Porque mira, contribuyó a esa confusión el día de ayer el teniente Adelaido Flores cuando dijo que otra de las facultades de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública es atender primeros auxilios y que incluso les dan una clase de primeros auxilios y que ellos pueden atender, por ejemplo, a un niño que se cayó y traía uno de esos cohetes que con la fricción se prenden y detalles de ese tipo que uno dice, bueno, yo realmente desconocía que tuvieran esa función, ¿no? Y resulta que el teniente dice que sí la tienen. Sí, tienen que tener esa preparación, pero obviamente hay instituciones que son las que tienen que atender en primera instancia esas emergencias. Obviamente cualquier corporación está preparada para atender cualquier tipo de contingencia, pero volvemos al punto inicial. Pues yo en mi cabeza tengo, si hay un accidente, pues le hablo a la Cruz Roja o le hablo ahora al 911 ya homologado, nunca pensaría que le tendría que llamar a la policía municipal. Sí, lo que decía el teniente es que, por ejemplo, el 31 de diciembre había únicamente cinco ambulancias para atender, entonces era imposible que se dieran abasto con tantos problemas que había, entonces que es ahí donde entran al quite los policías, pero lo importante es que tú dejas en claro que deben atender la prioridad para lo que ellos están. Así es. Yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, tanto organismos que nos interesan este tipo de temas, en clarificar, hacerlo mucho más sencillo para el ciudadano, poder consultar y ver qué corporación atiende qué tipo de delitos o qué tipo de emergencia, porque lejos de si queremos recuperar esa confianza que hay todavía, le agregamos esto de que hay una gama tan variada de corporaciones, cada una atiende todo y nada, pues entonces creo que sí valdría la pena que tanto las autoridades como nosotros los organismos ayudemos a que esto sea mucho más claro, pues con el afán de que tengan más confianza del ciudadano en conocimiento, obviamente, y en esta cercanía que debe de tener con las instituciones, ¿no? Y creo que es parte de la educación cívica, ¿no, Marco?, que debemos tener todos los ciudadanos, precisamente el conocer cuáles son las atribuciones de las diversas corporaciones. Sí, sí, desde luego nosotros que estamos en esto de alguna forma lo podemos entender, pero cualquier ciudadano de a pie le es complicado, insisto, porque ve en la calle diferentes colores, unos traen armas, otros traen armas largas, otros no traen, entonces, insisto, lejos de ayudar, creo que complica mucho. Entonces tenemos que transitar a otros modelos que hemos visto que están funcionando, insisto, tú vas a otro país y yo no veo más que un solo tipo de policía y ellos también atienden cualquier tipo de emergencia o contingencia, pero sí tenemos que trabajar mucho en esa parte. Ya lo hemos comentado aquí, recuerdo, en varias ocasiones y realmente poco se ha hecho para que desde la autoridad emane este tipo de iniciativas. Tenemos nosotros, obviamente, que tomar este rol de también en alguna forma, en algún portal, o dar a conocer cuáles son las atribuciones de cada corporación para que el ciudadano esté mucho más tranquilo y tenga plena confianza de a quién acudir en cada caso, ¿no? Y finalmente, Marco, ¿qué sabes tú de la gendarmería que fue una de las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto y que sería la pauta para que los soldados regresaran a los cuarteles? Pues mira, nuestra perspectiva creo que ha sido un total fracaso. En primera idea fue, obviamente, como bien lo comentas, pues de alguna forma tomar el lugar del ejército que está en las calles. Hoy lo que tengo entendido es que atienden entidades que están en problemas serios de seguridad o que tienen altos índices. Tal es el caso de Tabasco, donde ahí transitaron ya varios elementos de la gendarmería a ese estado. Pero la verdad se anunció con bombo y platillo y desde nosotros, los organismos que monitoreamos este tema, hemos coincidido en que es un total fracaso. Los elementos del ejército siguen en las calles y obviamente este modelo pues no fructificó absolutamente nada. Yo creo que el modelo que se ha visto aquí en la laguna debe ser un modelo que se tiene que replicar en otras partes. Hablo de la fuerza metropolitana, de atender los temas metropolitanos y creo que ha tenido un buen resultado, pero en cuanto a la gendarmería como tal y coinciden muchos otros organismos, es que no ha funcionado como se planteó en el inicio. Claro. Muy bien, Marcos Amarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna. Nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, muchísimas gracias y feliz año. Buenos días. Gracias.